Música Señores vámonos con Leo Dan Estamos por terminar el show de shows Es el show de los shows y aparte para dar show Así que dale papá Hoy necesito el apoyo de todos ustedes en el coro Quiero que los de este lado digan a veces tan bien Y los de este lado a veces fatal A veces tan mal A veces tan mal A huevo banda chingón Porque la mejor versión vive del arte y los flows Porque la mejor versión vive del arte y los flows A veces tan bien, a veces fatal Esos ojos bien tiran a matar A veces tan bien, a veces tan mal Quita el dolor que no vuelva más A veces tan bien, a veces tan mal Esos ojos bien tiran a matar A veces tan bien, a veces tan mal Quita el dolor que no vuelva más Hay dedicación y sobran los falsos No hay resignación, solo grandes pasos La ambición me llevó a ganar relatos Mi visión a varios lados No de menos ser el típico, ser el ajeno Esto es dejarlo claro A donde vayas hoy de los buenos La mejor versión vive del arte y los flows Una vez esto cayó, ya Mila, Tati, su traición Eso nunca me falló, na Por tales hay decisión Ahora regresé más ágil Cargó la diez como Anzu Pati, nací No subían en el ranking El avance No lo creían Acelerados, no lo veían No la podrían Si lo supieran O que quisieran Ya no superan Pocos le aleman aquí y se respetan Lo que se invita maneja una secta Esa academia Es mi paciencia Es lo que deja Toda esa exención Cada caída Deja aprendizajes No sé que sea Del porvenir Pero mira todo lo que te traje Ni la suerte Se quiso ir Coronando Voy a concluir Al ver solo Vine inducir Tienes desas Vienen a lucir Este barco No se va a podrir Al contrario Los vine a partir Como Messi Viajando a París Coronando Voy a concluir Al ver solo Vine inducir Tienes desas Vienen a lucir Este barco No se va a podrir Al contrario Los vine a partir Como Messi Viajando a París Nada me voy a llevar No Solo dejaré mi voz En un recuerdo grabado En un recuerdo grabado Con fotos de bandoleros A veces tan bien A veces tan mal Quita el dolor Que no vuelva más A veces tan bien A veces fatal Esos ojos de él Tiran a matar A veces tan bien A veces tan mal Quita el dolor Que no vuelva más No hay dedicación Ni sobran los falsos No hay resignación Solo grandes pasos La ambición Me llevo a ganar Relatos Misión A varios lados No debe no ser El típico Ser el ajeno Estás dejando claro A donde vaya Soy de los buenos La mejor versión Vive del arte Y los flows A huevo Gracias banda El aplauso para El aplauso para El de Bogán